Michoacán, Satya López González, había acordado de encontrarse el pasado lunes con un hombre que conoció a través de Facebook y ya no regresó a su domicilio. Ayer, la mujer de 36 años de edad, fue encontrada asesinada en la habitación de un hotel de la capital del estado. Fue la tarde del miércoles cuando las autoridades recibieron el reporte de que una persona del sexo femenino fue hallada sin vida en la habitación número 19 del Hotel Las Palmas, ubicado en la avenida Madero Poniente, en la colonia Tres Puentes de la ciudad de Morelia. Al lugar acudió personal de la unidad especializada en la escena del crimen, donde confirmaron el deceso de la mujer, la cual presentaba huellas de estrangulamiento. Tras finalizar el levantamiento de indicios, el cadáver fue levantado y trasladado al anfiteatro local para practicarle la necropsia de ley e iniciar las investigaciones correspondientes. Horas después, familiares de la víctima se presentaron a reclamar el cuerpo, confirmando que se trataba de Satya López González, la mujer que desde la noche del lunes fue reportada como desaparecida, luego de que saliera de su trabajo a bordo de su vehículo tipo jeta de color rojo, el cual fue localizado en el estacionamiento del hotel donde fue hallado el cuerpo de la mujer. Los familiares relataron que Satya había acordado de encontrarse la noche del lunes con un hombre que conoció a través de Facebook. Nada se sabía de ella hasta que ayer se enteraron que una mujer fue hallada muerta en un hotel que coincidía con las características de su familiar.